Nos encontramos bien contentos muchachos, que se escuche el grito de las solteritas esta noche Estamos bien contentos, gracias por la invitación a toda la raza en esta noche, vamos a seguir avanzando Con los temas grandes y inolvidables para todos ustedes, saludos para el club de fans de contrapeso que siempre nos acompaña Para toda la raza de todos los municipios, bienvenidos muchachos Vamos a aventarles una canción, una rolita de lo nuevo, nuevo, del nuevo material discográfico de contrapeso Primo, a ver si mucha raza identifica, eso es para usted, dice más o menos ¡Zúmbese bonito pariente! Un mandilón, todos me dicen que soy los mandados Los hago yo Que nunca salgo Con mis amigos a tomar Que mi vieja Me va a pegar Que solo sirvo para obedecer todas las cosas, todas las cosas que manda mi mujer Y vengas a bailar la cumbia, venga Vamos a bailar esa noche, la cumbia que nos alegra la vida y el corazón puro contrapeso primo Que dale la cumbia que dale la cumbia que dale la cumbia que dale la cumbia y después te vas por el jardín Yo voy a enloquecer Yo voy a enloquecer Parale, parale ya con esa canción Ya me cansé de ser tu mandilón Yo ya no quiero ser tu mandilón Ya me cansé de ser tu mandilón Parale, parale ya no quiero ser tu mandilón Parale, parale ya con esa canción Parale, parale ya con esa canción Hay quedado muchachos Se dio el bandilón De lo nuevo, gracias por su aplauso muchachos Poquitos pero bien sinceros Oye saludcita para toda la raza que está piseando a gusto Con el tecate arriba muchachos, saludcita Eso